¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal, a la sección Gamer. Mi nombre, como ya saben, es Lexi y en esta ocasión vamos a hablar de Minecraft, para el Switch, obviamente. Vamos a ver primeramente qué es lo nuevo que nos trae Minecraft en esta versión. Aquí ya lo tenemos en la pantalla de inicio. Primeramente ya desde aquí, desde la pantalla, estamos viendo que tenemos ahora un mercado. ¿Qué es este mercado? Aquí tenemos muchas, muchas cosas. Cuestan, sí, la mayoría, pero también tenemos cosas gratis. Aquí tenemos packs de texturas, skins, mundos y... ¿Qué es esto nuevo? Vamos a ver... Además de tenerlos por separado, también podemos comprarlos en conjunto, por así decirlo. Así ya tenemos completo nuestro pack, combinado con nuestro pack de skins, combinado con nuestro pack de texturas. Aquí tenemos muchos, de verdad son muchos, ya saben que para Minecraft de verdad hay demasiado contenido. Sí, los más bonitos, por así decirlo, cuestan, pero también podemos ver cuáles son gratis. Así que podemos ordenarlos aquí, de menor a mayor precio. Y aquí tenemos todos los gratis, así que igual pueden irlos checando si les gusta. De verdad, es demasiado el contenido que hay. Otra de las cosas que trae Minecraft en esta versión para el Switch, además de los otros juegos que ya cuentan con esto, es que podemos jugar en la red local, o sea, si hay más amigos en la misma área, por así decirlo, que estén cerca tuyos, pueden aquí desde la red local, sin necesidad de tener un Wi-Fi, ni siquiera de estar conectados a nada de internet. Desde aquí van a poder jugar simplemente con estar cerca. Así que es algo que de verdad ayuda mucho a no necesitar nada de internet, poder jugar en cualquier sitio simplemente estando cerca. Vamos a cambiarle nuevamente a la red en línea para ver un poco más. Necesitamos la red en línea, o necesitamos estar conectados a internet para ver lo del mercado, claro, para poder descargar todas las texturas, todas las skins. Y vamos a ver cómo está Minecraft aquí. Aquí ya tenemos un mundo cargado, la verdad es muy básico, muy sencillo, no trae nada absolutamente, pero, o si quieren lo creemos de cero para ver qué tal. Es al igual que en PC, en consola. Aquí ya tenemos plantillas, tenemos una que nos dieron, que es la de Popurri de Mario. Además tenemos unas destacadas que son de Realms, recuerdan que es Realms. Podemos crear uno nuevo. Ventaja y desventaja de crear uno nosotros en nuestro Switch, que no necesitamos, así como les mencionaba, estar conectados a internet, pero para que nuestros amigos, o sea, si lo ponemos en multijugador y todo, necesitamos estar nosotros conectados para que esté el mundo abierto, por así decirlo. Pero para que ellos puedan entrar al mundo, necesitamos nosotros tener abierto el juego en nuestro Switch. Si recuerdan, también tenemos el Realms, que es el Realms, perdón, por si no lo habían visto antes. Es una manera de poder crear un mundo, crear un servidor, por así decirlo, sin nosotros tener que tener abierto nuestro juego en nuestro Switch. Pero sí nos piden una suscripción, así que igual y ahorita no lo podemos ver. Vamos a tratar de abrir la sesión ahorita, para que vean más o menos cuánto cuesta la suscripción. Varía dependiendo de cuántos jugadores le queremos agregar o no recuerdo qué otra cosa. Igual ahorita lo checamos, pero sí, varía la suscripción dependiendo de la configuración que le pongamos. Aquí podemos crear un nuevo mundo en nuestro Switch. No importa que no tengamos eso, obviamente, lo podemos crear aquí directamente. Podemos tener multijugador y podemos agregarles un pack de recursos, un pack de comportamientos, al igual que en las demás versiones de Minecraft. Aquí vamos a crearlo, el nuevo mundo, le podemos poner, vamos a ponerle creativo para poder hacer lo que sea. Dificultad, igual, como les mencionaba, trae básicamente lo mismo, se podría decir, que en las otras versiones, tipo de mundo, semilla y las demás configuraciones. Aparte que le podemos agregar desde el principio. Aquí podemos verlo, lo podemos configurar, la verdad, como nosotros queramos. De verdad tenemos muchas configuraciones. Y listo, vamos a crear este mundo. Así de sencillo es crear un mundo. Igual ya ustedes pueden jugar con las configuraciones, lo que más les guste. Y los packs de recursos, la verdad, es algo muy bueno y está bien que haya tantos. O sea, ustedes pueden buscar realmente lo que quieran, se me hace, y van a encontrar un tema sobre lo que más les gusta. ¿Tarda un poquito? Sí. Es un mundo infinito, así que debe de tardar. Estoy encargando. Ahorita, como ven, pues no, igual y no tardo tanto porque no le agregamos ningún pack ni nada, así que me imagino que cuando le agreguemos algo de texturas y cosas así, pues va a tardar un poco más. Pero, todo bien. Realmente se ve muy bien. Creo que se ve al igual que en computadora, podría decir. Se ve muy bien las texturas. De hecho, a lo mejor esta carga mejor que en algunas computadoras. Me quedo tarda. Vamos a ver un poco. Creo que se agacha. Sí. Se agacha dónde? Están las ovejitas. Con cual. Vamos a ver. Carga muy bien, la verdad. Vamos a ver. Le puse creativo. Debería dejarnos volar. ¿Por qué no nos deja volar? Ahí está. Renderiza bien. Si pueden ver cómo va cargando realmente muy rápido. Creo que está muy bien optimizado para el switch. Hay veces que la verdad en la computadora tarda más tiempo en cargar. Igual, como les comentaba, no tenemos ahorita ningún pack de texturas ni nada. A lo mejor y por eso también, pues, está relativamente bien. Está, la verdad, muy bien. Se ve muy bonito. Se ve muy bonito cómo está cargando todo. Qué otra cosa les iba a comentar. Ahorita podemos ver también, además de poder jugar desde una red local y aparte de jugar en modo multijugador, nos está permitiendo Minecraft jugar aquí desde el mismo switch en la misma pantalla. Vamos a ver. Vamos a agregar un nuevo jugador. Hay que tener varios controles. Vamos a agregar aquí. Simplemente presionan el más. Y si tienen ya agregada la cuenta del jugador o del amigo con el que quieren jugar, pues ya también la pueden seleccionar. Si no, simplemente aquí omitir. Una de las cosas que nos pide es tener el Nintendo Switch Online. Ahorita, pues, no lo vamos a configurar. Pero aquí simplemente le damos al más en el segundo, tercer, tercer, perdón, o cuarto control. Y así podemos jugar hasta cuatro personas en la misma pantalla y en el mismo switch. Así que es algo de verdad muy bueno. Algo que nos ayuda realmente a divertirnos más. A poder estar con más amigos y todo en la misma consola. Sin necesidad de que se compre otro switch o algo así. Así ya podemos estar jugando con cualquier persona en la misma. Les comentaba, realmente es algo muy bueno que nos permita jugar varias personas en esta misma consola. Creo que es algo, una mejora realmente a comparación de la PC. Que pues nada más puedes estar jugando tú en tu PC y necesitas, pues, tener... Si quieres jugar con otro amigo, pues él necesita su PC y cosas así. Así que es, la verdad, una mejora realmente buena. O es esto... La verdad que le agregaron está muy bien. Me parece algo realmente mucho mejor para jugar así con nuestros amigos. Otra de las cosas que también me gustó mucho es el mercado. Este, que ya puedes desde aquí, desde el switch, ya no necesitas estarte buscando en páginas ni nada para andar descargando los recursos o las skins. Estarla cargando hasta tu cuenta, todo. La verdad está muy bien tener el mercado desde aquí y ya poder personalizarlo como nosotros queramos. Este, y bueno, la verdad creo que es lo más novedoso que nos trae, este, el Minecraft en esta versión de Switch. Igual y si gustan, nos pueden poner en los comentarios qué es lo que les gustaría ver. Si nos conectamos a algún servidor multijugador. Este, si quieren ver cómo están los servidores aquí en Switch. No hay muchos, creo, por el momento, pero también podemos verlos. O si quieren ver más a fondo el modo local, este, nos pueden mencionar en los comentarios qué es lo que les gustaría ver. Bueno, esto sería todo por hoy. Este, comenten qué es lo que les gustó, qué les gustaría ver. Y recuerden darle like y suscribirse para que reciban las notificaciones de los demás videos que subamos. Hasta luego. Gracias. Gracias.